¿Qué es la suma de todas las partes? ¿Qué es la suma de todas las partes? ¿Qué es la suma de todas las partes? Sí, trato. El techo del hotel, perdón, el techo de la bodega son dos membranas, esta membrana se llama PTFE, son dos membranas americanas al medio de un colchón de aire y esta membrana cuando hay mucho sol afuera se pone clara. Entonces evitamos el uso de luz artificial adentro de la bodega y al mismo tiempo cuando hay mucho calor esta membrana absorbe todo el calor. Entonces evitamos el uso de aire acondicionado. Trabajamos mucho con lo que es el ecosistema, intentamos no ocupar mucha energía y al mismo tiempo somos parte del ecosistema. Como ustedes perciben en estos momentos, toda la brisa que ingresa y toda la brisa que recibimos viene de la costa. Entonces es por eso que también la bodega fue hecha con todos estos ventanales, una forma más fácil de poder abrir los ventanales y que ingrese y que se refrigere de una forma más natural. Hacia allá hasta el sur, como vemos, tenemos una muralla natural y al mismo tiempo la brisa del sur no ingresa a este valle, sino que pasa por los costados. Todo lo que hoy en día nos brinda esta temperatura un poco más baja es directamente de la costa que estamos a 62 kilómetros en línea recta. Otro de los puntos, este lugar se llama Espejo de Agua, fue diseñado por Marcela Correa. Marcela Correa es una artista chilena, de hecho es la esposa del arquitecto de la bodega, quien es Smilián Radich, arquitecto chileno. Y Marcela, como ustedes ven, hay una pendiente y esta pendiente hace circular el agua. Nosotros de estos 20 pozos que les comentaba que tenemos, utilizamos uno de los pozos para absorber el agua. Vamos manteniendo esta agua, la vamos cambiando cada cierto tiempo para mantenerla fría. Y uno de los puntos más importantes es porque abajo tenemos alrededor de 2.500 barricas de roble francés nuevos. Entonces el agua nos va brindando temperaturas más bajas y humedad. Y de esta forma no utilizamos aire acondicionado. Todo también es natural. Todo lo que ustedes están viendo ahora en estos momentos son piedras y cada una de las piedras fueron tomadas de diferentes microballes. Entonces gráficamente tú vas viendo los diferentes colores de suelo, minerales, nutrientes, de esta forma. Acá tenemos una capacidad total aproximada para 3 millones de litros. En producción en botella final no tenemos tantas, pero sí necesitamos esta capacidad porque en cada tanque de acero inoxidable se vinifica un tipo de uva dependiendo del microballe y la variedad. Todo el proceso de vinificación que nosotros tenemos es todo por separado. Todo el proceso de guarda que tenemos es por separado. Entonces nosotros envejecemos nuestros vinos por 23 meses. Del mes número 15 al 23 es donde ya Patrick y Cristian comienzan a probar todos los Cabernet Sauvignon de diferentes cuarteles. Y comienzan a escoger cuántos Cabernet Sauvignon de diferentes microballes y cuarteles van a utilizar para hacer uno solo. Cuántos siras van a utilizar para hacer uno solo. Cuando ya tienen el ensamblaje final de cada variedad, se mezcla todo y ya hacemos nuestro vino que es Vic. Entonces Vic pasa a ser un ensamblaje ya de un ensamblaje de diferentes variedades de vino. Acá es donde tenemos parte de la cosecha 2015, 2014 y parte de la cosecha 2016. Todo el envejecimiento de nuestros vinos se hace por variedad, todo por separado. No se mezcla nada hasta después de 23 meses y siempre madera de roble francés de primer uso. Luego del primer uso ya se van comprando nuevamente para el siguiente año. Y aquí solo hay Vic, no hay los otros dos líneas. No, no, acá solo las variedades por separado. Acá por ejemplo... Ah, sí, después va a hacer el corte y va a hacer los otros líneas. Acá por ejemplo en la primera línea tenemos solo Cabernet Sauvignon de un microballe. Cabernet Sauvignon de otro microballe. Y después ya que esto ya se envejece por 23 meses, se comienzan a mezclar. Recién ahí comenzamos a hacer Vic. Y después ya que tenemos Vic hecho, pasa un año en botella para después ya salir a la venta. Entonces estamos hablando que es un proceso aproximado de 3 años y medio antes de que la cosecha salga a la venta. No, 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 no. No, 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 no.